El actual alcalde dice que solo dos cosas va a priorizar, el pavimento de las calles y el local para matriculación vehicular. Se cercenó los terrenos del colegio Alejandro Andrade, ahí era un bonito parque que hacíamos, para disque hacer el parque del productor, pero ahí está votado, señor. Hay obras que están subutilizadas o no sirven definitivamente de la administración anterior, porque de esta todavía no tenemos ninguna obra para poder juzgar su conveniencia, su validez o no. Ninguno de los concejales han salido a dar una explicación, a pedir que se haga un análisis de las inversiones que se hicieron. Manifestaba el ingeniero pintado, la planta compacta. Para los que conocen, saben que esto no es lo ideal. Caso contrario, ese mismo sistema tuvieron las grandes ciudades y no lo tienen. En política ofrecen muchas cosas, demasiadas. Y no se ven los fondos de Girón a dónde se van. Yo como comerciante y pueblo de Girón hablo. En vez de apoyar a los comerciantes, este tarifado ha servido ¿para qué? Para retroceder a Girón. Una, porque los pocos clientes que llegaban, los pocos turistas que llegaban, llegaban en sus bucetas. Se paraban al frente, se paraban unos diez, cuarto de hora, compraban. Pero ahora no pueden parar ni cinco minutos, porque si no es amigo de los que pasan controlando, no pueden pararse. Entonces, señorita concejala, ¿por qué no se opuso a eso? Se había manifestado, y yo personalmente lo he dicho en varias ocasiones, que no estaba de acuerdo, porque sabíamos lo que nos viene, sabíamos lo que iba a pasar. Miren cómo estamos en este momento. Para los que tenemos negocios, tenemos comercio, aquí en el centro cantonal, Nuestros rubros de ventas han bajado no menos de un 60%, porque no tenemos clientes. Sí, entiendo que causa molestias, sin embargo, todo cambio genera molestias. A la final esperemos que estos cambios podamos ver a un Girón ordenado. Sin embargo, si los resultados no son los que se quieren, igual las ordenanzas no son de piedra, igual se pueden modificar. Entonces, no podemos solamente echarle la culpa a una persona, cuando el cuerpo edilicio es el que tiene que tomar las decisiones. Y sí duele ver que hay dinero para una fiesta tan grande, pero no hay fondos para hacer obras.